Unas frías Si yo jugara en el equipo no tendrías que ser fiel Pero vas a ver, este año me pruebo en las fuerzas básicas ¡Jefecita! ¡Felicidas! Buenas noches, chica Buenas noches, señora Hola, Lulú ¡Vámonos, te me llaman! ¡Ay, jefe, es que te quiero mucho! ¿Te fuiste con los porros? No Tomaste Pues es que la gente arroja de todo en el estadio Y a ti te arrojaron cerveza en el hocico, ¿verdad? Sí, pues vine a la prepa ¿A la prepa? ¿Qué no ibas en el SSH? Pues sí, pero es que tuvimos una práctica de campo Ah Hugo Chale, jefe, me espantaste ¿Qué te dije de los camiones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que este cabrón anda secuestrando camiones! ¡Eso es lo que aprende en la escuela! ¡Díjalo, papá! ¡Ya no le peguen! Ya, Moisés, por favor, tranquilízate ¡Lárgate, pues! No, por favor, por el amor de Dios, no lo eches de la casa ¿A dónde vas? La salida está por allá ¿Qué cosas? ¿Te me largas así como estás? No, por favor, ya cálmese ¡Ya, suéltame, yo no voy solo! Yo como que a usted la conozco, ¿no? Hola, Cami, ¿cómo me le va? Bien Ahora que la vuelvo a ver como que la veo muchísimo más guapa, ¿no? Gracias Pero la veo un poco triste, ¿qué le pasa? Como así, eso no me lo permito Ahorita mismo le preparo todo un día de fiesta Pero no se preocupe, mamita No le va a pasar nada ¡Qué hace, coño! Se supone que está secuestrada, no de vacaciones Esto no es un juego, mamita Voy a tener que atarla Andy Andy ¿Qué le pasa, pa' esa estúpida? La estoy atendiendo ¿Qué se cree su papito, eh? Que no le voy a hacer nada No, voy a hacer ¿Y si le cortamos un dedito, eh? ¿Cómo así, mi alma? ¿Y usted cree que se va a deshacer de mí tan pronto y tan fácil? No, yo no me voy a exponer a que usted me denuncie ¡Suéltala! ¡Suéltala! Y ahora una buena afeitada Escoger la ropa que me hace sentir bien Sí Hoy será ese día Hoy saldré a la calle sin preocuparme del qué dirán Quizás sea mejor guardar las apariencias un día más ¿Quieres un consejo? No te le acerques a esa mujer Horacio tiene fama de ser bien celoso y bien violento Con toda la lana que tiene seguro no solo te rompe la nariz sino... Boris, ¿puedes venir un segundito? Sí ¿Me hundas un poco? ¿Tú escribiste la nota? ¿Cuál nota? Yo sé que tú lo hiciste Te recuerdo que ahora yo soy la dueña de este hotel Para mí siempre ha sido la dueña, señora, pero... En verdad no sé de qué me habla ¿Qué quieres a cambio? ¿Dinero? ¿O me quieres a mí? Señora, yo... Ey ¿Qué ya no te gustó? Sí, señora, yo la... Ya, te lo voy a decir Rebeca está juntando todas sus cosas para irse de viaje Me lo contó Rosendo También me dijo que se va sin ti Buenas tardes Se me rompió mi brújula Quiero ir a la capital y no pasa ningún tren ¿Qué es para mí actuar? Es contar historias Crear personajes Prestarles mi cuerpo y dejarlos vivir Así, sin más No te gustó